Al reconocer que los logros de un gobierno no solo dependen de quien lo encabeza, sino de todas sus áreas y colaboradores, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres reiteró a su equipo de trabajo la encomienda de seguir trabajando por el bien de cada una de las comunidades. Les pido más cercanía con los ciudadanos. Necesitamos estar en las oficinas solo el tiempo necesario para organizar, para planear, pero necesito que estén en la calle, en donde están las necesidades, en donde están los problemas, para que podamos tener una mayor capacidad, primero entender mejor las necesidades de la gente y por ende tener mejores esquemas de solución. Quiero felicitarlo porque el cambio se ve. Es el gobernador que más ha estado trabajando en los municipios, no solo en la zona urbana. Si hay algún gobernador que se ha acercado a los municipios, es el doctor José Rosa Saizpuro Torres. La atención es de los 39 municipios. A todos se les ha brindado la atención que se requiere. Tenemos que reforzar todavía más, trabajar más duro para poder brindarle el resultado a la ciudadanía. De igual manera, el mandatario estatal se refirió a los presidentes municipales, a quienes les reconoció la labor que están haciendo y manifestó su respaldo para seguir trabajando en unidad por el bien de los duranguenses. Seguiré apoyando a las y a los presidentes municipales para que la gente que vive en cada uno de los municipios vea que el compromiso que hicimos en su momento de luchar por el desarrollo de Durango lo estamos haciendo de manera conjunta con los demás órdenes de gobierno y desde luego con ustedes los ciudadanos.